Les pido por favor que a las personas que están tomando foto, le retiren el flash a sus cámaras. Este flash puede llegar a perturbar los sensores de los carritos y pueden llegar a ser que se desviende su recorrido. Entonces, por favor, aparen el flash a sus cámaras. ¡Ahí va, ahí va! Y esperemos que reciba al paso de la muerte. Y lo logró pasar. ¡Gracias!